Tras confirmar que el aislamiento preventivo obligatorio en el país se extiende hasta el próximo 25 de mayo, el presidente de la República, Iván Duque, anunció nuevas medidas para los colombianos en medio de la emergencia por cuenta del COVID-19. El mandatario señaló que a partir del 11 de mayo, los niños entre los 6 y 17 años van a poder salir tres veces a la semana media hora del día. Muchos niños que llevan tiempo en sus casas y que quieren tener un espacio en el día para poder recibir la luz del sol. Y aquí el Ministerio de Salud ha trabajado con los expertos y ha determinado que a partir del 11 de mayo, los niños entre los 6 y los 17 años van a poder estar tres veces a la semana media hora al día. De acuerdo con Duque, la decisión fue consensuada con expertos y también los menores que van de los 6 a los 14 años podrán salir esa media hora, pero con un cuidador que no esté dentro del grupo poblacional de mayor riesgo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo decimos con ese nivel de restricción y de precisión? Porque se ha hablado con los expertos. Los niños menores de 6 años no recomiendan en este momento que vayan saliendo porque estamos en un pico también de enfermedades respiratorias.